Las oportunidades hay que cogerlas cuando vienen, porque no sabes cuándo pueden volver a pasar por delante de ti. Eso mismo tuvo que pensar Mohamed Jamar Tinsamani, quien se atrevió a abrir en pleno estado de alarma su carnicería el buen corte. Este negocio situado en la calle Linares es un ejemplo de lucha y de que las oportunidades hay que cogerlas cuando se presentan. Llevamos casi seis meses para preparar eso y al final abrimos y estamos ahora luchando. Después de estar esperando tanto tiempo para esto, una pandemia no se iba a interponer en el futuro laboral de Mohamed, quien con ilusión y esfuerzo ha ido sacando adelante cada día este recién estrenado negocio. Aunque estuvo aguantando a ver si todo se calmaba un poco, sus ganas y su deseo de poder abrir el buen corte le hicieron aventurarse. Llevo casi tres meses en la casa aguantando y al final vamos a empezar. Pese a que los comienzos no son buenos, Mohamed ha puesto toda su ilusión en este comercio. Su alegría y positividad en estos momentos tan difíciles contribuyen al buen funcionamiento de su negocio. Tanto es así que los vecinos de la zona y de otros barrios de Ceuta acuden hasta el buen corte para llevarse los productos 100% halal que ofrece Mohamed. Sin embargo, no es la característica más relevante de este negocio, sino que la preparación de muchos de los productos la realiza él mismo. Una especialidad mía como pollo en adobo, la salchicha casera o hamburguesa de pollo también y ternera, esa cosa que lo hago diariamente le lleva a la gente mucho. Filetes empanados, lágrimas y nuggets de pollo, salchichas caseras o pollo en adobo son algunos de los productos que se llevan los ceutíes de este establecimiento. Además de que son preparados a diario, Mohamed escucha a sus clientes y no duda en prepararles aquello que le piden. Cualquier cosa que me piden lo preparo también y eso que lo vamos a poner adelante. El buen corte no es un negocio familiar y Mohamed tiene que lidiar solo con todo lo que conlleva abrir una carnicería. Pero no se dedica solo a la carne, ya que ha incluido en su oferta otros productos típicos como dátiles y salsas, así como pan de macla, frutas y verduras. Típico museo más de nosotros, claro, tenemos carne para guisar y de todo. Al ser un comercio reciente ya cuenta con todas las novedades que Mohamed quiso incluir. Por el momento su carnicería seguirá como hasta hoy desde que se abrió, trayendo los mejores productos cárnicos y elaborando cada día aquello que más buscan sus clientes. Algunos de ellos ya fijos en este establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!